Mi pueblo, mi país, los momentos actuales hacen que surjan cooperativas, surjan agrupaciones de gente que por hacer lo mismo logran firmarse, logran mancomunarse y emprender un camino que no siempre es coronado por el éxito. Y surgieron las cooperativas como surgieron los créditos, los créditos del IADEP, que algunos se pagaron, otros no se pagaron, y las cooperativas, que algunas siguen su camino y otras se han caído. Hoy tenemos a Héctor Marichelar, que es de la cooperativa de trabajo Madeco Limitada. Siguen caminando, y eso es importante. Héctor, buenas noches y bienvenido. Bueno, gracias Hugo, buenas noches. Un placer estar en tu programa, viendo en la antesala todos los pergaminos que ha recogido con este programa en el tiempo. Eso también es grato y me imagino para vos todo lo gratificante. No, seguro. Y bueno, el hecho de que nos abra las puertas en este programa, a nosotros también nos dignifica, nos gratifica, y bueno, muchísimas gracias. Héctor, hay muchas cooperativas, muchas que siguen su camino. Y otras que se quedaron en el camino. Hay muchos que encararon la cosa con mucha seriedad. Y otros se encararon como para quedarse con el subsidio y mañana me olvido. Propio de los argentinos también. Muy bien. ¿Cómo anda la cooperativa de ustedes y a qué se dedica? Bueno, como dice Madeco, nos dedicamos a la madera. No sabíamos si buscarle la veta por la minería o la veta por la madera. Lo encontramos por la madera. Y sí, hemos tenido un acompañamiento del subsidio de la Secretaría de Economía de Estado de Nación, de Desarrollo de Nación. Pero hemos hecho lo que correspondía, nada más rendir en tiempo y forma los fondos esos que nos dieron para comprar maquinaria, para poder fortalecer nuestro emprendimiento. De hecho, eso nos va a permitir entrar en otra próxima etapa que va a seguir fortaleciendo y cumpliendo con nuestro objeto, que son distintas cosas. Y nos va a permitir abrir nuestro padrón de socios a otros zapalinos más. Hoy, fíjate que nuestra cooperativa come 10 familias, que no es poco. Aparte, va fortaleciendo la economía regional y creo que ese es el gran objetivo de Nación, brindar apoyo a estas cooperativas para mover las economías regionales. Totalmente. Yo creo que es una política de Estado que, de hecho, el Ministerio de Desarrollo en muchas partes del país está desarrollando con esto. Sobre todo, Neuquén tuvo mucho acompañamiento. No solamente cooperativas, sino las AFR, otras organizaciones que tienen que ver con la comunidad y que le ha dado algunos acompañamientos. Bueno, la gente que lo sabe aprovechar, que sabe honrar ese acompañamiento, se ve fortalecida en el tiempo con esto. Uno viene de una larga militancia, digamos, en este campo de lo social. No te olvides que te acompañamos en un programa con la Cámara, a esa Cámara de Emprendedores, de los cuales algunos siempre se han fortalecido y otros, como decías vos, no han honrado este... Sí, seguro. Y hay de todo. Héctor, es posible, entonces, esto de formar una cooperativa. Yo digo porque por ahí hay gente que no se anima, que tiene dudas. Y yo quería, a través tuyo, poder llegar a esa gente y decirle, se puede. ¿Qué hay que hacer? Explicarle a la gente. Bueno, ponerle ganas, ser tolerante, porque no te olvides, nosotros conformamos gente que no nos conocemos de siempre, ojalá se conocieran de siempre. Tengo el honor de que me acompañen en esta etapa primera, el único hijo varón que tengo, y unos compañeros de él que son técnicos, salidos de la escuela técnica, que aportan esa materia gris. Y después, bueno, habemos gente un poco mayor con la experiencia de habernos equivocado muchas veces en la vida. Vos sabés, vos has sido activo con otras actividades de la economía acá de Zapala, sabés que es bastante fluctuante. Bueno, esa experiencia la tratamos de volcar y tratamos de aprovechar un montón de cosas. Esto no se logra si no es por el acompañamiento de la familia, el acompañamiento del grupo en sí que esté compenetrado, que esté convencido de lo que está haciendo, y bueno, siempre poniéndole la cara al viento. Seguro, seguro. Bueno, ¿qué necesitas de la gente y qué necesita la gente de la cooperativa? Tenemos una buena recepción en la comunidad, somos nuevos, venimos un poquito del año pasado y nada más. Tenemos todos los materiales que tienen, todos los aserraderos, los corralones, tirantería, todas esas cosas que le sirven a la comunidad en la construcción de su hogar. Y tenemos, nos sentimos acompañados, gracias a Dios, por eso nos vamos fortaleciendo. Tenemos un par de empresas que en esta etapa nos están conveniendo muy firmemente, entre ellos, si me dejás nombrarlo, por el chivo, Ámbar. Ámbar, nosotros estamos siendo proveedores en un porcentaje alto de pales de los que ellos están usando normalmente. O sea, ese acompañamiento, esa comprensión que tienen, por ejemplo, la gente de Ámbar con nosotros, y bueno, es un ida y vuelta. Bueno, es una de las características de Ámbar de tirar una mano. Es decir, que todo lo que necesita, Ámbar le va a tirar una soga para ayudarlo a salir. Es decir, que es un trabajo social permanente que hace Ámbar, como lo hace con ustedes, lo hace con mucha gente. Sí, sí, tuvimos la suerte en una instancia de hablar con Santiago, después, bueno, Miguel Ramón, los chicos, todo, Raúl, Daniel. Bueno, un acompañamiento, están siempre. Y nosotros brindando un servicio de calidad, o sea, ser presto a las necesidades de la empresa. Y cumplen. Exactamente. Eso es lo que hay que hacer. Héctor, ¿qué madera están trabajando? Madera de álamo y de pino de Ponderosa, porque también trabajamos con Corfone, y pino Eliotti, que viene del norte. En este momento no nos da todavía la capacidad para elaborar la propia, pero bueno. Vos sabés que uno no los tiene en cuenta ustedes. Realmente cuando va a buscar madera, piensa en otros lugares de madera del pueblo, y no piensa en ustedes. ¿Dónde están ubicados? Y en el viejo aserradero, que era de Gardo, Zapán, la ruta 22 y 40, al lado del Hotel Nuevo, que es de propiedad de la familia Vitali, que si vos me dejás, hay un especial agradecimiento a Don Vito, a Don Mario, a Gabriel, que... Buena gente de los gringos Vitali. Espectacular. Nos han dado una mano en el principio anterior, antes que venía el Estado, ellos se fijaron y nos dieron la oportunidad a nosotros. Esperemos estar a la altura de devolver esa atención que han tenido. Creo que sí, porque si no nos hubieran agarrado. Sí, sí. Pero muy buena gente. Héctor, en esta primera etapa son todos agradecimientos y ojalá que les vaya muy bien. Hay que hacerla conocer a esta empresa, a esta cooperativa, y que uno lo tenga presente cuando va a comprar, que lo tenga presente dentro de las otras madereras de Zapala. Eso va a costar, pero despacito y con buena publicidad hay que incorporarlo al mercado. Y que la gente ya piense en madera, ir a verlo a ustedes. Porque hasta ahora uno piensa en madera y ubica a otros. Y tiene que surgir solita esa cooperativa. ¿Los precios? No, no. Muy accesibles, porque por hecho, por ser una cooperativa, tenemos algunas... Mejores que los otros. ...algunas ventajitas comparativas y... Bárbaro. Vamos a ir con el tiempo accediendo a planes y ahora todavía estamos limitaditos a un montón de cosas. Otro agradecimiento a Corfone también, que nos está acompañando en esta etapa. Ellos nos han brindado un apoyo para poder cumplir con la empresa, con Ámbar, con Cholino, en la formación de esto de los pales. Y después, bueno, toda la tirantería para techo y casa. Los vamos a ir a visitar. Me gusta el olor a madera. Exactamente. Es lindísimo. Héctor, muchas gracias por haber venido, por habernos contado. Y ojalá la gente de Zapala, cada vez que piense ahora en comprar madera, sume a los proveedores que tiene un proveedor más, que es Madeco Limitada. Gracias y mucha suerte. Gracias a vos. Muy amable. Vamos.